Y volvemos con un tema muy interesante, muchas veces solemos hablar de temas relacionados con el sexo, con el cachondeo, con el jiji ja ja, pero yo creo que en esta mesa nunca hemos debatido esto, la infertilidad del hombre, es decir... Igual es porque es difícil de pronunciar. Sí, se me ha tragado un poquito. ¿Sabes qué pasa? Que yo como los bichitos no tengo, aquí me tendréis que demostrar, a ver si este tema que es un poquito, vamos a decir, especial, porque siempre se da por hecho que si no se puede tener babies, la culpa es de nosotras. Y para debatir de esto te juntas con dos mariquitas y con un virgen. Muy bien, Llea, eres estupenda. Bueno, pero vosotros tenéis bichitos ahí, ¿sabéis si funciona? Yo sé, a ver, yo, no, a ver, sí funciona, pero yo lo que me estabas comentando de todo eso, de apretado, un apretado, yo sí que es verdad que lo había, yo ya lo había escuchado de antes que el llevarlo todo. Vamos a ir por partes, ¿qué es esto del apretado? Explícadmelo. Del apretado, a ver, pues es Xavi, por ejemplo. ¿Por qué me puedes abrir como ejemplo? Espera, porque ya verás. Que te lo va a explicar a ti. Os lo voy a explicar a vosotros, Xavi, por ejemplo, como se quiere poner tallas más pequeñas, lo lleva todo. ¿Perdona? ¿Perdona? En vez de llevarme a 38, llevo una a 36. Perdona que me queda grande el pantalón, eh. No, 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 bueno. No, no, hombre, mira, mira, es que... Mira, Xavi, por favor, tapar todo esto, por favor, por favor. Mira, mira, mira. Xavi, no enseñes, quita. Mira todo lo que me sobra del pantalón. Sí, sí, casualidad. Se está estirando, está metiendo la tripa, eh. Está metiendo la tripa, eh. Ahí está. Vamos, recorridor. Ay, bueno, os explico. Al estar todo más calentito, los dejan como de funcionar tanto, ¿entiendes? Vamos, que calor mata a los espermas. No, es que los... Pierde la calidad. Eso es, eso es. Eso es. Es como cuando tú te vas a una terraza y hace calor que estás ahí como atontado, tirado. Con lo cual, con lo cual, por ejemplo, los skaters, que siempre llevan pantalos anchos, llevan los calzoncillos de estos, que parece que no sé para qué llevan calzoncillos, porque son, ¿cómo se dice? A ver, llevan calzoncillos para no enseñarnos el culo, porque llevan el pantalón por debajo. Sí, mira, para eso, más o menos, porque son de estos anchos. Esos, por ejemplo, los babies los van a tener tu faz, tu furios, porque como lo llevan todo el día colgando todo. Son máquinas de acérdicos. Casi, casi. Vale. La verdad es que sí. Entonces, ¿cuál es el problema? A ver, no, pues que la gente lo lleva todo. A ver, es que la gente quiere entrar en tallas que no son las suyas, o llevar unos pantalones que no son, o sea, que te quedan súper apretados. Pues entonces, así no. O sea, cada uno tiene que llevar lo suyo, sabe. ¿Y tú que llevas apretado o no llevas apretado? No, este me queda grande. Pero te digo por qué, porque fui a las rebajas y no había más tallas. El tema de llevar apretado o no apretada la ropa, sí que es verdad que afecta la calidad de los espermatozoides, y por lo tanto, en que pueda ser fructífero o no, eso, ¿vale? Para que salga el baby, pero sí que es cierto que hay muchas otras cosas que influyen. Muchas veces hemos comentado el alcohol, drogas, eso también hace que la calidad de los bichitos bajen. Disminuyen. Claro, hoy en día vemos... Que no solo es eso. Hoy en día sí que vemos cada vez más gente que utiliza la inseminación artificial, y siempre se nos queda la duda de por cuál de los dos será. Claro, hoy en día, entre que llevamos el móvil en el bolsillo, malo, malo. ¿Qué fumamos? Malo. El alcohol, el alcohol, también. No, muy bien. Llevamos apretado todo, pues eso, para bien, sea para marcar por delante o por detrás. Entonces, al final, oye, que el problema no va a ser nuestro, y siempre las que tenemos que ir al médico a hacer un montón de pruebas, somos nosotras, con lo que molesta, y todas esas cosas, cuando, con lo fácil que lo tenéis, llenar un botecito, y que mire si testamos con un Ferrari o con uno de esos que no tira. ¿Quiere ser a macho? Que te veo muy preocupada por estos temas. No, porque, oye, es que es verdad, no os fijáis que últimamente hay muchos gemelos y trillizos que son... Está embarazada. Que los hay también con embarazos naturales, pero muchos son porque no pueden tener hijos, y al final utilizan, porque hoy en día sí que hay muchísimos medios para poderse quedar embarazada. Que no estoy embarazada, no es una. O sea, una se toma unas cervecitas, ¿eh? No, no, os lo está negando. De aquí a nueve meses veréis. Ya. Bombo, bombo. A mí me gustaría haceros una prueba para saber si vuestros buchitos funcionan bien, tanto que vais de un pretorio. Y de que he dicho nada en toda esta... Yo he empezado este debate diciendo, estás con dos mariquitas y con un virgen. Y yo le he dicho nada en toda la mañana. En toda la tarde, perdón, en toda la noche, en la hora que estemos. Que después de ser de Miami se me ha ido la hora. Entonces tú qué, ¿funcionas o no funcionas? Bueno, supongo que sí. Digamos, déjalo en que sí. Miguel, qué pena que no estás. La verdad es que sí. Un hombre hecho y derecho y que ha usado... La metralleta. Porque tiene familia. Oye, y digo yo, con tantos problemas que hay ahora para tener hijos en este sentido, ¿no? El tema de que hay que hacer inseminaciones. ¿Cuántos niños de penalti hay? Si hay mogollón también de niños de penalti. También. Yo conozco tres o cuatro casos gradualmente recientes que digo, Jesús. Bueno, de penalti. Lo mismo son skaters los que los padres. ¿Qué será ese? Muy rápidos. Yo te digo una cosa. Yo conozco a una persona que el novio fuma, lleva todo apretado y no sé qué, está todo el día de fiesta, no sé qué, no sé cuánto. Oye, pues en octubre le dejó a la novia con bombo, lo abortó y ahora vuelve a tener otro bombo. Así que ese... Yo te digo una cosa, Lander. Si algún día te lías con algún skater, utiliza condón, no te vayas a quedar embarazada. Dejamos aquí el programa. Nos vemos la semana que viene. A favor.